Hola, buenos días, Blanca, ¿cómo estás? Bien. Bien, bueno, yo soy el Dr. Rey Romero, estamos aquí con Blanca, que se realizó un procedimiento bariátrico con nosotros. Me gustaría que nos dijeras, Blanca, ¿hace cuánto tiempo te realizaste el procedimiento? ¿Cuánto más o menos has perdido de kilos en el procedimiento? Desde que te realizaste hasta ahorita. Exactamente, tiene un mes que me realicé la cirugía, he perdido más de 15 kilos, más o menos, y me siento muy bien. Muy bien. Antes del procedimiento, o cuando veniste con nosotros, ¿qué enfermedades o padecimientos nos comentaste que tú padeces o tienes? Según yo, no tenía nada, estaba excelente, pero en revisar los análisis tenía, padecía diabetes, tenía arriba triglicéridos, colesterol, estaba en realidad un poquito mal. Y ahorita ya, este, todo ha bajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muy bien. Eh, ¿te acuerdas cuál era tu glucosa antes de la cirugía y tu glucosa ahorita? Sí, tenía 285 antes de, eh, incluso me pusieron, este, eh, insulina en el hospital y ahorita ya tengo 90. Muy bien. Eh, en, en la noche había problemas al dormir, eh, me comentaban que ahorita ya estás, eh, durmiendo mejor, que no roncas mucho en la noche, o nada. No, sí, de hecho antes roncaba muchísimo, 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 y ahorita no, de hecho ya es, este, tal vez un pequeñito así, sonidito, pero es mínimo. Mínimo, sí, claro, no es como antes. El, 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 la, la pérdida de peso con, con un 10, 15% que pierdan del exceso de peso, ya la mejoría en los pacientes es muy, es muy importante, como no te das cuenta, ¿no? Sí. Eh, finalmente, eh, Blanca, me gustaría que nos comentaras, eh, si eres tan amable, ¿cómo te has sentido en el proceso, en términos generales? Eh, con nuestro equipo, hasta ahorita, eh, si hay comentarios buenos, adelante, si hay comentarios malos también, son recibidos. Eh, no, la verdad me he sentido muy bien, muy, 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 muy bien, estoy muy agradecida con todos, eh, las que han estado así de la mano conmigo ha sido la psicóloga, a ella le agradezco, yo creo que el que me haya operado, este, cuando tengo una crisis, ella es a la primera que le hablo y está al pendiente de mí siempre, y la doctora Raquel, que ella, cualquier cosa que le escriba, este, está al pendiente de mí, la nutrióloga, así sea, en las 11 de la noche, y le digo, si puedo comer algo, ella me contesta siempre, me mata, cómo voy con la dieta, este, usted que está conmigo viéndome, yo sé que no puedo estar tan, porque está muy ocupado, pero, pero todos, 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 todos han estado conmigo, o sea, muy, 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 muy al pendiente de cómo me siento, si, si siento algo bien, algo mal, lo que sea, todos han estado al pendiente de mí. Espero que sigamos así, y cual sea algún comentario, algo que tú creas que pongamos con todo gusto, nos puedes ir con toda confianza, eh. No, todo está muy bien. Muy bien, pues muchas gracias al testimonio de Blanca, yo soy el doctor Rey Romero, doble citijamata.